¿Qué tal? Chicas, chicos, gracias por compartir. Les dejo los teléfonos, como siempre, en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Además, está el WhatsApp, 3310-190712, 3310-190712, y te invito a que me sigas en mi red social, Mónica Ramírez, 1040AM. Estoy también en Instagram, subiendo algunas fotografías muy padres, muy divertidas, muy lindas, de momentos especiales que vivimos día a día, y que te estoy compartiendo con mucho cariño, y además, el fanpage de Facebook, Mónica Ramírez, 1040AM, con notas interesantes también para ti, como cada día. Muchas gracias por tus comentarios también ahí, como siempre. Gracias por compartir, queridas amigas, muchas gracias, saludos, gracias también. Buenos días, también nos mandan saludos, terminación 2703, muchas gracias también. Gracias, felicidades a todo el equipo de Mundo Mujer, gracias también. Bien, felicidades Salma y equipo, están hermosas, ya vi en Facebook, lindo día, Marcela Quiroz, muchas gracias, Marce, qué linda. Bueno, pues ahí estamos, Rodrigo Chanampe, vámonos a la pantalla grande, el cine como se ve y se ve bien. Así es, ¿qué tal, Mónica? Hola a todos. Gracias por compartir hoy. Sí, hoy vamos a hablar de una película que creo que le va a ir muy bien en cartelera, porque la novela de la que se deriva también le fue bien y ha sido como un bestseller, y es una película adolescente, ¿no? Es dirigida al público adolescente, la película se llama Yo soy Simon o Yo soy Simón, o sea, si le hacemos la traducción en español, y habla de un chico que está descubriendo su identidad sexual, digamos, ¿no? Entonces, en este descubrir la identidad sexual, pues está como decidiendo qué será, y al mismo tiempo, pero aunque sí está como ya muy seguro de ser homosexual, ¿no? Nada más que lo que teme es lo que pueda pasar cuando eso sea público, ¿no? Entonces, la película trata de eso, de cómo, del miedo a que sea una cuestión que es privada, se vuelva pública, ¿no? Sobre todo para los adolescentes, ¿no? Que es como algo muy complejo cómo vivir eso en el proceso de la adolescencia, ¿no? Me imagino que para las personas que transitaban por eso, ha de ser como muy complejo en una sociedad que no tiene como aceptado algo en una edad tan difícil, de que por sí cada diferencia es rechazada, cuando no eres parte de la mayoría, ¿cómo se vive ese miedo, cómo se vive ese temor al rechazo, ¿no? Aunque uno tenga padres comprensivos, también el chico teme, el protagonista teme el rechazo, ¿no? De sus padres, ¿no? Y en esa búsqueda está también, pues, encontrar a alguien que sea, que comparta lo mismo que nosotros, ¿no? Encontrar el amor dentro de esa misma sociedad, ¿no? Entonces, en la búsqueda del amor también se plantea la película, ¿no? Se comprende, que alguien nos comprenda dentro de su mundo, de la preparatoria, el chico está tratando de comprender qué es lo que le sucede y encontrar un amor también dentro ahí, ¿no? Entonces, la película está en el tono de la comedia, es lo bueno, que no también, no lo maneja con drama y creo que eso hace que sea como mucho más digerible un tema que podría ser como complicado, ¿no? O sea, la película no se va hacia el lado dramático de todo lo que se sufre, que podría haber explotado también ese grado y que hay películas que lo tratan desde ese tono dramático. Aquí lo que se hace es desde un tono un poco más cómico y ligero, pero también sí con esta conciencia de que no es sencillo, ¿no? Para un personaje vivir todo esto, ¿no? Entonces. Que alguien desde muy pequeñito se dio cuenta en sus instintos. Claro. Y cómo lo expreso. Sí, cómo se expresa, ¿no? Cómo me comporto con mis compañeros. Puedes ser sujeto en bullying, puedes... tantas cosas. Y generalmente, pues, el proceso es como... me imagino que es creerse como en un error, ¿no? Y incluso hasta probar otras... probar por el lado comúnmente aceptado para ver si pudieran encajar en eso, ¿no? Acabas de dar un punto muy interesante. Entonces, yo creo que muchos de los chicos homosexuales o chicas también han de haber tenido experiencias normales, que se les llaman normales, ¿no? Con el hecho de ver si pueden ser aceptados, pero creo que ellos mismos las rechazan porque realmente no es lo que les satisface, ¿no? Entonces, están en este proceso y, bueno, la película tiene un tono cómico, pero es medido también. Lo que me gustó mucho de la cinta es que es... aleja al personaje de los estereotipos homosexuales, ¿no? O sea, no porque sea gay lo van a poner, este... teniendo gestos muy afeminados o vistiéndose de una manera muy afeminada. Creo que él parece un chico normal, un tipo común, no tiene ningún rasgo de homosexualidad a primera vista. Y eso también nos hace que lo aleja de los estereotipos a los que estamos acostumbrados o que en las películas están acostumbradas a representar a los personajes, ¿no? Entonces... Te entiendo, porque está el gay caballero. Sí. Totalmente hombre. Totalmente hombre, ajá. O sea, él podría... o sea, no... no refuerzan el estereotipo, ¿no? O sea, él no tiene maneramientos, ni es el que se comporta como... como lo que se conoce como loca, ¿no? Ajá. Entonces, él no, él simplemente es un chico común y silvestre. De hecho, ni siquiera en su vestimenta tiene algo muy particular. Y decide, pues, que va a soltar su... su verdad, ¿no? También habla de la crueldad adolescente, de cómo... Y lo que les tocó vivir, creo ahora, en una época más difícil todavía, porque ahora hay una época en donde todo se hace público, en donde están expuestos en todas las redes, en donde si alguien conoce un secreto de alguien, lo expone. Entonces, la crueldad de las redes también es algo a lo que se tiene que atener la juventud actual, ¿no? Que a lo mejor la juventud de otros tiempos podía ocultar o mantener en secreto su vida privada un poco más y que la vida privada de los chicos de la actualidad, sea cual sea su vida privada, está como muy expuesta, ¿no? Muy bien. Oye, Clara nos dice, no son instintos ni desviaciones, son preferencias. Así es. Sí, su preferencia, efectivamente. Gracias, Clau. Sí, y la película es muy honesta, ¿no? Creo que eso me gustó. Al final de cuentas, creo que la gente se va a llevar una experiencia como agradable y creo que mando un mensaje de tolerancia hacia las demás personas que no están como muy habituadas a estos temas, ¿no? Creo que sí mando un mensaje de aceptación y de que es algo plenamente normal y creo que el mensaje también que yo rescataría de la película es que la sexualidad no es algo que nos define como seres humanos, ¿no? Creo que hay como muchos otros aspectos que nos definen más allá de nuestras preferencias sexuales, ¿no? Es decir, hay otras cosas que nos definen. Esto es una realidad, hay que decirlo así. Algunos dicen, es que es una moda, espérenme, es una realidad que está más descubierta que antes, porque antes también existía. Claro. Pero no era conocida, nadie hablaba de y nadie decía quién era. Exacto. Hoy en día, la gente está hablando y diciendo, este soy yo. Por ejemplo, tengo una vuelta de amigos, hombres, tal cual, amigos, y entre ellos platicaban, ¿sabes qué? Es que entre nuestros amigos nos encontramos que fulanito de tal es gay, pero siempre se ha comportado como hombre. Entonces, yo decía, ¿cómo? O sea, no, sí, sí es, pero siempre ha sido como un hombre caballero, ¿sabes? Claro. Simplemente él abrió su corazón y les compartió, quiero decirles que yo soy este. Y sigue siendo amigos, ¿sabes? Claro. No hay un rechazo hoy en día. En otra época, como bien dices tú, sí lo había. Sí, y esta película creo que abona a eso, es decir, a seguirlo, si de por sí ya hay una apertura, que siga habiendo una apertura, ¿no? Y que si todavía hay gente que lo puede rechazar o todavía lo considera como algo, como muy negativo dentro de una persona, pues que se dé la oportunidad de, a través de esta película, reflexionar un poco más sobre eso, ¿no? Y entender al personaje, creo que el personaje es muy querible, muy entrañable, y la actuación es como también es como transmite eso, entonces creo que vamos a aprender a crear un personaje más allá de sus gustos o preferencias, ¿no? Y la película tampoco se centra en la obscenidad, tampoco es como visualmente muy gráfica, en ese sentido también es como muy aceptable, ¿no? O sea, no se va a encontrar la gente que tenga como una idea de rechazo hacia esto, que va a haber escenas que no quiera ver o de ese tipo de cosas. Ya, bien, bien que lo comentas también. Yo soy Simon. Yo soy Simon. Ahí está la expuesta de esta película. Para este viernes. Para este viernes. Ajá. Ya la podemos ver. Y hay otra película rusa, si tenemos tiempo para hablar. Se llama Sin Amor. Esta es una película más cruda, es una película que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Óscares y Mejor Película Extranjera también en los Globos de Oro. No se llevó los premios, pero sí es una película cruda. Es una película que habla sobre el divorcio de dos padres, de una pareja, y están cada uno rearmando su vida, y el niño que tienen en común desaparece. Y ninguno de los dos quiere quedarse con el niño, es lo particular de esta película. Que no es que estén peleando la custodia para ver quién se lo queda, sino que el otro se lo quede, ¿no? Entonces, retrata este egoísmo de las parejas actuales que no quieren como cargar con los pesos de los hijos para rearmar una nueva vida, sino más bien, yo te lo doy, tú hazte cargo en tu nueva vida del niño, y yo puedo rearmar mi nueva vida, ¿no? Entonces, la desaparición del niño, que se va a él voluntariamente, pero después no logran encontrarlo, vuelve como a unir a esta pareja en la búsqueda, ¿no? También la película retrata como la falta del compromiso de las autoridades rusas en encontrar a los gente desaparecida, también es una poco una alegoría de esto, cómo la sociedad se tiene que unir para poder encontrar a las personas más allá de las autoridades, bueno, que también es un poco, si lo estamos viendo con lo que está pasando actualmente en la ciudad, pues tiene que ver un poco, ¿no? Que ahí está como el número de desaparecidos creciendo también mucho, entonces, el tema de desaparecidos a nivel mundial como que está creciendo, ¿no? Entonces, esto de los niños desaparecidos, de gente desaparecida, está creciendo a nivel mundial, y también la película va a retratar este tema, ¿no? Entonces, y bueno, tiene este tema de la cuestión del egoísmo de las redes sociales también, de cómo el gobierno no logra ser funcional en una sociedad, y también de cómo las parejas cada vez funcionan menos, y cómo el papel de los niños están sufriendo dentro de parejas que no logran ser funcionales, ¿no? Y también es, de fondo, va retratando un poco lo que es la realidad rusa actual, ¿no? Entonces, a través de un relato íntimo de una pareja que se está deshaciendo, también retrata un poco la realidad rusa, ¿no? Interesante, y en esta época donde sabemos que en pocos meses ya estamos en la cuenta regresiva, como decimos, para el mundial. Así es, para el mundial nos podemos ir adentrando un poco a la sociedad rusa, que también nos va a mostrar todo su lado bello en este mundial, pero pues hay que conocer que no necesariamente todo es tan hermoso como lo vamos a ver en junio, ¿no? No todo es fútbol. No todo es fútbol, entonces Rusia tiene mucho más ahorita que no nada más. Oye, México tiene una alta participación para ir al mundial. Sí, va a ir muchísima gente de... Tremendo. Oye, Rodrigo, qué gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo, tu espacio. Sabemos que eres un gran maestro y crítico de cine, y como siempre un placer tenerte aquí en Mundo Mujer con esta grata compañía. ¿Tu red social para seguirte? En Facebook, escritor Rodrigo Chanampe. Escritor Rodrigo Chanampe. Y la crítica todos los días ahí con Rodrigo, por supuesto. Sí, ahí subimos algunas críticas. Rodrigo Chanampe, muchas gracias. No, de nada, Mónica. ¿Te acuerdas cuando te decía champón? Ya, ya pasó hace tiempo. Pero siempre he recordado. Déjame decirlo. Vamos a un corte y regresamos con invitados.